Sí, fue algo que vi a raíz del podcast último. Que hay mucha gente diciendo que tú te estás copiando de gallo de producer. Cabrón, qué de gallo. Cabrón, si yo soy el mejor de PR. ¿Quién carajo es gallo? Cabrón, gallo se... No te hagas. ¿Quién carajo es gallo? Gallo de producer. No te vine a responder porque... ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Mucha gente lo está diciendo. No, tú, es con Easy Splash. Gallo no tiene los cojones que yo tengo. Yo me meto en los cacerillos, me meto en los calentones. ¿Gallo ha hecho eso? Responde esa pregunta. ¿Él lo ha hecho? Me imagino. No ha hecho un bicho. Gallo no puede ni salir de la casa. ¿Y por qué tú crees que es tan como que... Ah, diablo, que te diferencia tanto. Ah, yo me meto en los calentones. Sí, porque a él fue que... Como si eso fuera cabrón, el único que hace eso en el mundo. No, papi. Que requiere... Lo que pasa es que yo soy el tipo que se mete a los calentones, a jueves, a los caceros duros y a roncarles. Gallo no hace eso. Hace eso, lo matan allá adentro. ¿Me entiendes? A mí no, bro. Pues yo soy el tipo cabrón. ¿Y qué tú le dices a la gente que dice que tú te copias de Gallo? En verdad, sigan diciendo lo que ustedes quieran. A mí sin cojones me tienen. Yo soy el más que ronca. Gallo se puede mamar un bicho. Yo soy el más que ronca. Tú aceptas que no hay una influencia en Gallo de Producer. Claro que no. Estás loco. Y tú has dicho en este podcast que tú hasta te enfrentarías a Gallo de Producer a pelear. Lo que él quiera. Es un pelabicho. Lo que él quiera. Ok. ¿Qué tú piensas de Gallo de Producer, Majador? Es que cabrón, yo siento que es un loco de la vida. O sea, la vida lo hizo él como un loco. Y cabrón, yo siento que no... Es que no... Cabrón, ¿qué se puede hablar de ese cabrón? Señoras y señores, aquí tenemos a Gallo de Producer. Cabrón, es que yo tenía que llegar a verle la cara a estos puercos de frente, de verdad. Hablando claro de corazón. ¿Tú lo escuchaste? Óyeme, 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 óyeme. Yo te voy a ver, tú tienes una cara de puerco, cabrona. Y tú también. Gallo, te puedes mamar un bicho. Ok, ahora voy, ahora voy, ahora voy para lo que viene. Dile, dile, porque estos mamabichos... Y lo están diciendo, Gallo. Óyeme, y tú también tienes una cara de puerco, cabrona. Bueno, que déjate el cabrón. No te detenieron, güey, fuera del micrófono. Ajá. Óyeme, escúcheme con mucha atención. Lo que hay es esto, es lo siguiente. Ustedes no son deportistas, ninguno de los dos. Y estaba loco de verlos a la cara. No soy un hijeputa, es lo que pasa. No, 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 yo estaba loco de verlos a la cara. Es un loco de la vida. ¡Hablen, hablen, dale, para después yo hablar! Primero que tú, déjame decirte. ¿Te lo digo yo? Sí, dilo. Primero que tú, puedes mamarme el bicho todas las veces del mundo, oíste. Nadie te respeta. ¿Tú tienes algo que decir, papi? ¿Qué te vas a decir? Dale, papi, dilo. Óyeme, ustedes no promueven el deporte. Ustedes lo que promueven es la vida. ¿Y tú lo promueves, cabrón? Escúchame con mucha atención. Por lo menos yo... Tú lo promueves. La diferencia tuya y mía, mamabicho, es que yo me trapo el ring y periódico, mamabicho. A mí nadie me ha tocado, cabrón. Si tú vas a jugar, ¿qué cabrón? Está bien, pues dale, habla. ¿Qué carajo me ha tocado a mí? ¿Qué carajo me ha tocado a mí? ¿Qué carajo me ha tocado a mí? Cabrón, tú has cogido, gallo. Tú tienes una huella digital aquí, pelabicho. Ok. ¿Quién carajo me ha tocado a mí? Gallo, ¿quién carajo me ha tocado a mí? Cabrón, tú has cogido bofetar, pistolazo, tú has cogido de todo. A mí nadie me ha tocado, cabrón. Yo soy el tipo, pelabicho, para que sepa. Denle un break, gallo de producer. Te autorizo, no interrumpan a ellos. Ellos no son atletas. Ellos no promueven el deporte. Ellos no promueven el deporte. Ellos lo que promueven es la violencia. Y yo estoy de acuerdo con que hagan guerrilla, con que jueguen baloncesto y toda la mierda. A mí me gusta lo controversial, pero tú sabes qué es lo que no me gusta. Que estés haciendo contenido controversial dentro de una cancha para incitar a la gente que se esté dando fao, o que se estén dando fao en un partido. Pero tú eres mi jefe. Escúchame lo que te estoy diciendo, bro. No te voy a escuchar, porque tú eres jefe mío, cabrón. Vete pa' el carajo. Tú huele puño, huele bicho, pero nos estamos un par de puño, huele bicho. No, 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 espérate. Nos estamos un par de puño, huele bicho. Él sabe. Cabrón recto. Cabrón. Cabrón a ti. Ah, no. ¿Tú sabes? No, no, tú sabes. No sabes, bendito. No, cuando se... Se cagó. El pan está cagado. No, cabrón. Y eso también está cagado. No, no, tú quieras. La puta pa' acá lo tome, mamá en el picho. Tú me mames el picho a mí, canta cabrón. Y ya, y ya. Tú me mames el picho a mí. Por eso la mujer tuya está en mi DM. Ja, ja, ja. Eso no lo dice. Viste lo que te digo, la fuerte respeto. Ya, mis iconos me tienen. ¿Qué pasa, señores? Y quítate la cadena esa que tiene el cuello verde. Oye, esta gente no tiene código. Oye, mira, ¿qué código? Por el calle, cabrón. Cuando ustedes tengan una cadena así. Cabrón, tienes cuello. Cabrón, tú estás con los tipos. Cabrón, tú tienes más chavos que tú. Ya, diablo, pero qué mamón. Cabrón, la verdad. Tú eres bien mamón. Cabrón, tú siempre estás mamando, brother. A tú. Al pelabicho de gallo. Aquí es más, cabrón. Ya, tienes leche con peones. Chequense en esta pendeja. Miren la gordura esta de esta albóndiga. Sí, yo no entiendo cómo es el secantarleta. ¿Cómo tú dices que tú juegas baloncesto? Pero tú juegas baloncesto. Tú eres baque. Porque, cabrón, cuando tú juegas baloncesto, tú estás quemando calorías en todo momento. Ya, mira. ¿Por qué tú estás gordo, cabrón? ¿Por qué tú estás gordo si en todo momento estás corriendo de una esquina a la otra? Tú eres baque. Cabrón. Tú eres baque. Pero yo te estoy viendo ahora mismo de la U. Deja que enteste. ¿Por qué tú estás gordo? Hacho, porque es que yo soy el gordito que más la meten. Pero si estás quemando calorías de una cancha a otra. ¿Por qué tú estás gordo, mamá, bicho? Eso es lo que me hace grande, cabrón. Callo, contéstame esa pregunta. El gordito que más la meten en Puerto Rico. Ok. Si yo amo un montón.